hola mis amigos de youtube y sean bienvenidos nuevamente al canal de vídeo corazón les habla el mismo el de siempre tuto una vez más para todos ustedes y en esta ocasión les hago cinco remedios que hacer es que te podrán ayudar a aliviar el dolor en la rodilla ya que el dolor de la rodilla es una molestia común entre muchas personas especialmente en las personas de avanzada edad sin embargo personas jóvenes que practican deporte o hacen trabajos pesados pueden sufrir de este malestar y bueno antes de darle estos remedios caseros les tengo un aviso o mejor dicho una advertencia y la advertencia es que si el dolor de la rodilla es causada por una lesión en los ligamientos o por una fractura o incluso un desgarro por favor no uses estos remedios caseros sino ve al doctor de inmediato para un tratamiento más complejo que puede llegar a ser hasta una cirugía bueno ya después de esta breve explicación y este aviso pues bueno ahora sirve de los remedios caseros y pues el primero de ellos sería el jengibre ya que el jengibre tiene una propiedad llamada el gingerol lo cual ayuda a combatir la inflamación y pues lo único que tienes que hacer es agarrar una olla con agua echarle varias rodajas de jengibre y ponerla a hervir ya con el aire esté hirviendo y el agua agarre un color amarillento pues lo vas a apagar y vas a poner el agua con la infusión de jengibre en una taza le vas a echar una gotita de limón y le vas a echar miel a gusto para después de verte este té de jengibre lo puedas tomar dos veces al día una taza en la mañana y otra taza en la noche también si no quieres tomar el té de jengibre también puedes usar el aceite esencial de jengibre y pues lo único que tienes que hacer es agarrar varias gotitas de aceite de jengibre echarle un poco de sal y después soltártelo muchas veces suavemente en las rodillas esto lo vas a hacer cuantas veces sea necesario cada vez cuando se está dolor en las rodillas pues te puedes poner el aceite de jengibre en la rodilla para calmar el dolor el siguiente remedio casero sería la cúcula cúcula y pues la cúcula tiene propiedades contra la inflamación y pues lo único que tienes que hacer es agarrar una olla con agua ponerle a hervir después echarle una cucharadita y media de cúcula al agua y dejarla hervir ya cuando el agua está hirviendo ya lo vas a apagar lo vas a dejar ensilar por varios minutos para que no te lo tomes tan caliente y después lo vas a poner en una taza y luego le vas a echar miel a gusto para después bebérselo esto este té lo puedes hacer al igual que al jengibre dos al día pero aunque esto puede ser un buen medio para curar la rodilla el dolor de la rodilla perdón yo te recomendaría que uses la cúrcuma en las comidas porque en las comidas cuando en las comidas pues es más eficaz y abajo en la descripción te voy a dejar un link que te va a explicar más específicamente por qué tienes a dañir la cúrcuma en la comida en vez de tomarte el ente aunque tomándose el ente pero también puede ser eficaz pero es mejor a ponerlo en la comida el siguiente remedio casero sería el aceite de eucalipto y pues el aceite de eucalipto tiene proteínas antifalmatorias ya que puede calmar el dolor por periodos de tiempo y también el aceite eucalipto tiene una propiedad de que cuando se pone en la piel de esa sensación de frío y calor lo cual ayuda a que el dolor de la rodilla se calme y pues lo único que tienes que hacer es agarrar una cuchita de aceite de eucalipto y ponerte en la rodilla muy suavemente para que no te lastimes y esto lo puedes hacer cuantas veces se han deseado cada vez cuando tienes a tu dolor de rodilla pues agarra un poco de aceite de eucalipto y ponértelo en la parte afectada en la rodilla el siguiente no sería un remedio sino sería podemos llamarlo un método y esto sería hacer ejercicios de estiramiento y por los ejercicios de estiramiento no sólo ayuda a que el dolor de la rodilla se vaya más rápido sino ayuda a que las rodillas se fortalezcan y pues hay diferentes tipos de ejercicios de estiramiento que puedes hacer para fortalecer tus rodillas puedes hacer ejercicios así como acostarte en la cama o en el suelo y levantar las piernas un poco elevado del 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 piso o también si quieres puedes apostar haya costado levantar las piernas a bien alto y ha sido una posición vertical y luego hacer la simulación como que estás en una vez haciendo bicicleta esto puede ayudar también a que este a que las rodillas se haga más fuerte y si no quieres hacer esto también puedes ir a caminar si puedes caminar también puedes a trotar o puedes ir también a andar en una bicicleta ya una bicicleta ya que real pero también pero si te recomiendo que hagas ejercicios de estiramiento para que las rodillas se fortalezcan y no padezcan de esto y el último remedio casero que les traigo el día de hoy sería el vinagre de manzanilla ya que el vinagre de manzanilla tiene sus redes antiinflamatorias y pues lo único que tienes que hacer es agarrar un tratecito con agua echarle un poco de vinagre de manzanilla echarle un poco de sal ya lo vas a revolver muy bien ya cuando la infusión se haya completado lo vas a agarrar y te lo vas a poner en la rodilla muy suavemente ya después de esto vas a vas a agarrar una rodilla y te lo vas a poner si necesites y vas a ir a trabajar o si tienes que hacer otra actividad si no pues acuéstate en la en la cama o siéntate hasta cuando el vinagre de manzanilla haga su efecto y bueno antes de terminar este vídeo programa les traigo les traigo varios consejos que tú puedes hacer para que él no tenga dolor de rodillas y el primer consejo sería tener una alimentación para la ansiedad es importante que comamos alimentos que sean que sean nutritivos y que tengan todas las vitaminas y todos los minerales que necesitamos como fruta vegetales como ustedes saben ya ya que esto nos va a ayudar que nos mantenamos nos mantengamos a los que tengamos nuestros huestos y músculos sanos y fuertes también mantén un peso adecuado ya que un peso adecuado pues al tener un peso adecuado nuestro pues como ustedes saben que las rodillas es una parte importante porque nos ayuda a mantenernos balanceados pues tener un peso adecuado nos ayudaría a que las rodillas no se estresen tanto con tanto peso con el peso de nosotros aunque asegúrate de tener un peso balanceado también evita levantar los efectos muy pesados sin ayuda de alguien o sin el equipo correcto porque cada vez cuando tú vas a levantar una cosa pesada pues asegúrate que tú tengas alguien contigo que te ayuda a levantar ese ese objeto pesado o si no busca tenga el equipo correcto para levantar ese objeto pesado para que así no te lastimes la rodilla y no solo la rodilla también si evitar que te lastimes también la espalda o la cadera y el último consejo al que les doy sería que hagan hacer ejercicio por lo menos 60 minutos al día o si no puedes hacer 60 minutos al día puedes hacer ejercicios 15 minutos al día esto para mantener las rodillas fuertes y evitar que tengas dolor en las rodillas y como ustedes saben también el ejercicio es bueno para el corazón y en general es bueno para la salud en general y bueno mis amigos de youtube esto es todo lo que tengo que decir por este vídeo programa espero que este vídeo programa les haya gustado si les gustó pues denle un like y también déjamelo saber en la caja de comentarios también en la caja de comentarios si tú conoces otros remedios caseros que pueden ayudar a llevar el dolor de la rodilla también ponlo en la caja de comentarios para que todos nosotros sepamos también comparte este vídeo si tú conoces a alguien más que padece del dolor de la rodilla y tú crees que este vídeo le puede ayudar pues compártelo en tus redes sociales y por último suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y dale a la campanita para que yo te guste cuando yo ponga un nuevo programa aquí en el canal y bueno mis amigos de youtube esto es todo lo que tengo que decir y como digo siempre que dios los bendiga y hasta pronto adiós